Esta tierra es de quien la cuida, de quien la disfruta, de quien la transforma, de quien la recuerda, de quien la siente suya, de quien la escucha, de quien le da color, de quien la ha vivido muchos años y de quien empieza a vivirla. Esta tierra es tuya y por eso este es tu día. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Hoy celebramos un día muy especial, el 28 de febrero, Día de Andalucía. Especial por el recuerdo de una fecha que marcó nuestra historia y en la actualidad especial porque marcará también nuestro futuro. Es para mí un honor representar por primera vez al Gobierno de la Junta de Andalucía en este acto. Y me dirijo, en primer lugar, a las personas que hoy van a ser reconocidas por su aportación especial a nuestra tierra, por su sabiduría, por su valentía, por ser personas creativas, solidarias, dinámicas e infatigables. En definitiva, porque ellas representan los valores de nuestra gente, de nuestra Andalucía. Valores que queremos no solo conservar, sino hacer que sigan creciendo cada día. Vosotras demostráis que nuestra tierra cuenta con una sociedad preparada, comprometida y valiente, que nos permite mirar al futuro con confianza. La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, barjosos de nuestra tierra. Así empieza el himno de Andalucía. Nuestro himno, nuestra bandera, nuestra lucha por la igualdad de oportunidades, también nuestra alegría. Así se define Andalucía. Nos sentimos fuertes, con el empuje y, como dice Rafael Curedo, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Esa alegría en el alma cuando escuchamos el himno de Andalucía, esa tristeza y coraje cuando se ataca nuestra tierra tan injustamente y la situación de amenazas actuales hace que el espíritu del 28-F esté hoy más vigente que nunca, dada la situación de inestabilidad y de pretensiones de una España a dos velocidades, pretendiendo romper la igualdad de todos los españoles. Quiero hacer una mención especial a tantas andaluzas y andaluces que celebrarán el Día de Andalucía desde la lejanía. Entre ellos, jóvenes que se vieron obligados a emigrar para buscar el futuro que aquí no encuentran. Tengo la esperanza de que muy pronto puedan regresar. Asimismo, destacar el papel que están jugando las personas mayores en esta crisis, saliendo al rescate de sus familias, a pesar de sus limitadas pensiones. Y hace muchos años que fueron otras personas las que llegaron o llegamos a Almería, desde comarcas cercanas, como la Alpujarra Granadina o desde otras provincias, buscando un futuro mejor. Esta tierra nos atrapó y aquí hemos crecido, hemos echado nuestras raíces. También nuestra tierra fue atractiva para personas de otros países, hombres sobre todo, que aportaron su esfuerzo bajo el sol para hacer crecer este campo, porque, como dijo el rey Calero, necesitábamos mano de obra y vinieron personas. Así se le ha tratado siempre en Andalucía, como personas con derechos y nosotros, que somos un pueblo agradecido, debemos de tenerlo presente para que en nuestra tierra nunca crezca la semilla de racismo o la xenofobia. En nuestros campos, en nuestros barrios y, sobre todo, en nuestros colegios, siempre debe de crecer el respeto, la solidaridad y la integración. El 28 de febrero de 1980 fue una conquista del pueblo andaluz, que se movilizó por una esperanza, en una apuesta inequívoca de cambio y de construir España en clave de igualdad. Nadie pone en duda el proceso de transformación que ha protagonizado esta tierra, gracias al esfuerzo de su gente. Al igual que en otros territorios, es verdad que Andalucía tiene problemas, una elevada tasa de paro o la brecha de desigualdad, que, aunque menos que en el resto de España, se ha ensanchado como consecuencia de una larga crisis económica, cuyos efectos negativos padecen miles de personas de familias andaluzas aún. Pero Andalucía es hoy una tierra de confianza y oportunidades, con unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos referentes a nivel nacional e incluso internacional, con una red de infraestructura amplia, una comunidad que exporta con talento y creatividad y que ha dado un salto importante en estos 36 años, con un avance en lo económico, en lo social, en lo cultural y también en lo político. Tenemos que defender la vigencia de los principios que inspiran la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, dos textos que garantizan que los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones y nos advierten de que la diversidad no puede traducirse en privilegios económicos y sociales. Una revisión de la Constitución y una actualización del modelo territorial son oportunas y necesarias, pero no la voladura encubierta de los cimientos que han favorecido la convivencia, la estabilidad y la creación y desarrollo de un Estado autonómico. Andalucía es conocedora de que las necesidades de la ciudadanía son comunes en cualquier parte de España, sanidad, educación, protección social y empleo. Estas políticas deben de ser la hoja de ruta de cualquier gobierno y el termómetro para chequear el Estado de una sociedad. Hay un modelo andaluz del Estado social y democrático de derecho, plenamente reconocible por hacer de Andalucía una tierra inclusiva, afanada en evitar que nadie se quede atrás. El Gobierno andaluz es consciente de que, además de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales, el paro es un drama que afecta a muchas familias andaluzas y es una prioridad que ocupa a la Junta de Andalucía. El 28 de febrero de 1980 representa los cimientos de la Andalucía que hoy conocemos. Es el espejo donde encontraremos un ejemplo de que, si el pueblo andaluz consiguió escribir su historia, su propia historia, en un momento crucial, siempre será capaz de hacerlo. ¡Feliz Día de Andalucía para todos y para todas! Aplausos Interviene la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, doña María del Carmen Ortiz Rivas. Alcalde de Almería, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidente de la Diputación de Almería, diputados y senadores, parlamentarios andaluces, subdelegados del Gobierno de España, rector de la Universidad de Almería, autoridades civiles y militares, agentes sociales y, si me lo permiten, también un recuerdo para el primer alcalde democrático de la ciudad, Santiago Martínez Cabreja, que murió un día como hoy. Señoras y señores, es para mí un honor estar por primera vez en el acto institucional del Día de Andalucía como miembro del Gobierno andaluz y consejera de Agricultura. Consejera de Agricultura de Andalucía, pero, si me lo permiten, consejera de Agricultura de la provincia de Almería. Una tierra en la que nos sentimos orgullosos de producir la hortaliza más apreciada en Europa y en el mundo. Hoy, 36 años después, recordamos el camino que iniciamos los andaluces y las andaluzas para conseguir la autonomía plena de nuestra comunidad. Tengo los años suficientes para poder recordar aquel 28 de febrero de 1980. Yo era, en aquel momento, como algunos de ustedes, una joven más de las muchas estudiantes de Almería que estudiábamos en la Universidad de Granada. En Almería había colegio universitario solo hasta el tercer grado. Y que asistía, en aquel momento emocionada, a los mítines en Granada a favor del sí a la autonomía. Aquel 28 de febrero, el tren desde Granada a Almería venía lleno de jóvenes que, con nuestros votos, queríamos apostar por el sí a la autonomía de Andalucía. Entre todos, abrimos un tiempo nuevo, donde dijimos sí a la autonomía de Andalucía en igualdad con las comunidades históricas y sí a la solidaridad y a la igualdad entre los territorios. En ese momento se hizo realidad, una vez más, el estribillo de nuestro propio himno, andaluces levantaos. Y fuimos capaces de decir que los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Más de tres décadas después nos encontramos con situaciones similares. Y hoy, más que nunca, es el momento de reivindicar el importante papel que juega Andalucía en España. La cita del 28 de febrero nos sirve para reafirmar nuestra propia identidad como pueblo y, al mismo tiempo, para poner en valor nuestro importante papel en el conjunto de España. Desde aquel día de febrero de 1980 han sido muchos los acontecimientos que hemos vivido. Si echamos la mirada atrás podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos conseguido gracias al esfuerzo de millones de andaluces. Y dentro de Andalucía me gustaría destacar el progreso que ha experimentado nuestra provincia. En 1980 Almería era una tierra de emigrantes que contaba con poco más de 400.000 habitantes y que apenas contribuía con un 6,4% al Producto Interior Bruto de Andalucía. Hoy, con el desarrollo de la agricultura, el turismo, el sector de la piedra natural, la industria auxiliar de la agricultura, Almería se ha convertido en una tierra de acogida donde conviven más de 700.000 personas y aportamos aún más a la economía andaluza, más del 8,4% al Producto Interior Bruto de Andalucía. Los avances de los que hemos sido testigos y a la vez protagonistas han sido muchos, pero no suficientes para superar algunas carencias que aún permanecen. Todavía tenemos cuestiones pendientes, como la mejora de las conexiones ferroviarias, la llegada de la alta velocidad o la garantía de los recursos naturales necesarios para que Almería mantenga el liderazgo de nuestra horticultura. No en vano, la agricultura de Almería aporta más del 13% de la economía de la provincia, una provincia que el pasado año exportó en su conjunto productos valorados en más de 3.000 millones de euros. En este acto, en el que conmemoramos el 36 aniversario de nuestra autonomía, quiero rendir mi más sincero homenaje y reconocimiento a todos aquellos colectivos, entidades y personas que reciben en este día la bandera o la insignia de Andalucía. Se trata del reconocimiento de todo el pueblo andaluz y almeriense a ese trabajo constante, en muchas ocasiones silencioso, a favor de un mayor desarrollo social, económico y cultural. Mi felicitación y mi agradecimiento a cada uno de los homenajeados por ocuparse y preocuparse de Almería y de su gente. En primer lugar, a la Asociación de Erasmus de Almería, por ser motor de la educación en valores, solidario y de integración de alumnos y alumnas de otras nacionalidades de Europa. En segundo lugar, Almería, tierra sin estigma, por su labor para la recuperación y la integración de las personas con problemas de salud mental. En tercer lugar, al Instituto de Enseñanza Secundaria, Francisco Montoya, por su compromiso con la enseñanza pública de calidad, respetando la identidad y la cultura de sus alumnos de más de doce nacionalidades. En cuarto lugar, a la Asociación Cine Joven 2.0, por su atractiva oferta de actividades culturales del séptimo arte y el interés por involucrar a los jóvenes. En quinto lugar, a Juan Torreblanca y a su mujer, mi amiga Gracia, recientemente fallecido, por su contribución a preservar nuestro patrimonio social e histórico. De su vida, como investigador, no ha dejado un patrimonio documental, objetivo y riguroso del Valle de la Almanzora y de la Sierra de los Filabres. En sexto lugar, a Antonio Gásquez, expósito, restaurador, que ha sabido conjugar la tradición con la innovación, consiguiendo la excelencia en los sabores de sus platos. En séptimo lugar, a Santiago Sánchez Porcel, empresaria emprendedora agraria en Los Vélez, con una ganadería de calidad como es el Cordero Segureño. Y, por último, a mi paisano, a mi paisano de Fiñana, a Julio Visconti, un artista ligado a esta tierra, con sus obras plásticas llenas de talento y de reconocimiento, yo creo que en estos momentos nacionales. Enhorabuena a todos vuestro trabajo y creatividad por vuestro compromiso con Almería y con su gente. Sin duda, soy muestra de los grandes valores de la sociedad andaluza, trabajadora, innovadora, voluntariosa, con capacidad de asumir riesgos, emprendedora y comprometida, que sin duda derriba los falsos estereotipos que en muchas ocasiones injustamente se nos asignan. Por eso, hoy quiero repetiros a todos y a todas que miremos hacia adelante, porque, como dijo el poeta, el camino se hace al andar. En el Día de Andalucía no solo conmemoramos el largo camino que nos ha traído hasta aquí, sino que también renovamos nuestro compromiso con nuestra tierra para seguir avanzando hacia un futuro de progreso, de igualdad y de justicia social. ¡Feliz Día de Andalucía a todos y a todas! Se va a proceder a la entrega de las banderas de Andalucía. Asociación Erasmus de Almería En septiembre de 2009, un grupo de estudiantes almerienses que habían completado su formación en otros países de la Unión Europea con una beca Erasmus crearon una asociación para atender a los estudiantes que llegan a la Universidad de Almería a través de este programa europeo de becas. Desde febrero de 2011, la asociación pertenece a la red Erasmus Student New York, que está presente en 424 instituciones de 36 países y ofrece servicios a 150.000 estudiantes de distintas universidades europeas a través de la labor altruista de sus voluntarios. La asociación Erasmus de Almería cuenta con un grupo de unos 25 voluntarios y voluntarias que atienden a una media anual de 100 estudiantes procedentes de otros países europeos y organizan actividades para favorecer su integración. Por fomentar los valores solidarios y altruistas del voluntariado, por contribuir a la integración de los alumnos europeos que llegan a la Universidad de Almería y por su labor en la construcción de la ciudadanía europea a través de la movilidad de los estudiantes y el conocimiento mutuo, la Junta concede a la asociación Erasmus de Almería la bandera de Andalucía. Entrega la bandera doña María del Carmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Recoge la bandera don José Antonio Segura, presidente de la asociación Erasmus. Aplausos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias también a los restos de entidades, colectivos y personas que, como nosotros, han sido reconocidos en este día. Voy a empezar unas palabras y, para ello, voy a contar un pequeño relato que es real. Hace cosa de unos dos años, un estudiante Erasmus de Croacia, Dorian, participó y disfrutó de nuestros viajes, nuestras actividades deportivas, culturales, y, cuando acabó su estancia, nos preguntó por qué lo hacéis, por qué ayudáis a los Erasmus. Si dedicáis horas y horas como si fuera un trabajo y no recibís nada a cambio. Nos ayudáis a buscar alojamiento, a informarnos de todas las cuestiones que nos surjan, con el médico de capecera, con la tarjeta del bonobús, los horarios de clase, cómo hacerse una tarjeta de móvil. Nos buscáis descuentos y nos ayudáis organizando viajes y actividades al mejor precio. Dorian desconocía el significado de la acción voluntaria. Y, aunque le explicábamos que el hecho de promocionar nuestra universidad y nuestra ciudad, nuestro sol y playa, y ver sus muros de Facebook, llenos de fotos de nuestras actividades y repletos de agradecimientos hacia SN, nuestra asociación, no era más que suficiente para sentirnos reconocidos por ello. Dorian regresó a Croacia y, al llegar allí, se inscribió como voluntario en la sección SN de su universidad. Que ya actualmente somos más de 500 en esta red, Erasmus Student Network, que estamos presentes ahora mismo en 38 países de Europa y hacen actividades similares a las nuestras. Y nos escribió dándole las gracias y reconociéndonos todo el trabajo que habíamos hecho por él y por el resto de sus compañeros Erasmus. Dorian nos contó que su tiempo invertido en la asociación compensaba con los agradecimientos de los estudiantes internacionales. Él se dio cuenta que un gracias nos hace seguir trabajando e invirtiendo nuestro tiempo en una causa. Y quiero transmitir aquí que yo, al igual que Dorian, estoy muy orgulloso de este reconocimiento y que no puedo hacer otra cosa que devolverlo dándole las gracias a todos los que han estado con nosotros desde el comienzo de nuestra andadura allá por 2009. Comienzo dándole las gracias a la Junta de Andalucía por esta distinción y por seguir aportando parte de su presupuesto en total a las becas Erasmus. Y hago mención especial al Instituto Andaluz de la Juventud por apoyarnos y reconocer nuestro trabajo, reconociendo ya en 2013 nuestra labor en los Premios Almería Joven. Gracias a la Universidad de Almería y especialmente a los vicerrectorados de Internacionalización y Estudiantes por la cesión de espacio para nuestra oficina y por la colaboración para la organización de la acogida de los estudiantes internacionales. Quiero hacer mención al resto de asociaciones de la Universidad de Almería que dedican tiempo de sus vidas en aportar un valor añadido a su formación y su paso por la universidad. Y en especial a la tuna femenina que se encuentra este fin de semana en la Universidad de Oxford exportando la imagen de Almería a la de su universidad. Quiero dar las gracias también al Consejo de Estudiantes por ayudar a los problemas que le puedan surgir a los Erasmus respecto a sus asignaturas, a la Federación de Estudiantes en España y en especial a los dos miembros de Junta Directiva que son de Estudiantes en Almería y es para mí un honor. Al Ayuntamiento de Níger y su Concejalía de Juventud por ayudarnos a hacerles conocer a los Erasmus las maravillas del Parque Natural de Cabo de Gata. Gracias a la Oficina de Iniciativa Europea de la Diputación de Almería por colaborar con nosotros a promover la movilidad europea y el servicio voluntario europeo. A los casi 60 partners que colaboran con nosotros haciendo descuento a los estudiantes. Gracias a la Clásica por ser nuestro meeting point y ayudarnos a promover el ocio nocturno con distintas temáticas todos los jueves. A Otocare Blanco y Rodríguez porque forman ya parte de nuestra pequeña familia y sin ellos los viajes no serían lo que son. A Publicestar Europa por hacer que nuestros Erasmus se lleven algún que otro recuerdo de nuestra experiencia en Almería. Gracias a la Asociación A Toda Vela por hacernos descubrir los inclusivos y formar a nuestros voluntarios. Gracias a Juanse por acudir todos los años a nuestro curso de formación de voluntariado. Gracias a la Comisión Europea por seguir apostando por la beca Erasmus. Y por último y no menos importante, gracias a todos los voluntarios que durante ocho años habéis dedicado vuestro tiempo y esfuerzo en hacernos crecer, en vivir experiencias inolvidables de la mano de miles de estudiantes internacionales. Y, cómo no, a los Erasmus sois el fin y la razón de nuestra existencia. Sin vosotros nuestra labor no tendría sentido. Os debemos mucho aprendizaje y mucha vivencia. Aún nos queda mucho por hacer, seguir potenciando las relaciones con las instituciones, fortalecer nuestra estructura interna y la de nuestros voluntarios, ser referente para nuestro Erasmus, poder hacer nuestra ciudad y nuestra universidad, para que cada año lleguen más estudiantes internacionales. Y, por último, despedirme sin antes decir que todas aquellas instituciones y empresas que quieran colaborar con nosotros estamos abiertos a establecer lazos de colaboración, teniendo presente que el fin que perseguimos tiene como objetivo la mejora de la experiencia de la vida de un Erasmus en la ciudad de Almería. Muchas gracias. Almería, tierra sin estigma. En el año 2011 se constituyó el Consejo Pro Salud Mental de Almería con el objetivo de promocionar la salud mental de la población y trabajar conjuntamente en la mejora de su atención. Este consejo está integrado por las asociaciones de usuarios familiares y allegados Autismo d'Arata, Asociación de Salud Mental de Almería, ASMAL, ATIENDE, Bipolares de Andalucía Oriental, BAO, Índalo Almería y El Timón. Las asociaciones científicas, Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental, AEN, y Asociación para la Promoción de la Salud Mental de Almería. La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental, Faisen, y la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería. Desde su fundación, el Consejo Pro Salud Mental de Almería ha impulsado la iniciativa Almería, tierra sin estigma, que se dio a conocer a través de un manifiesto en el que se invita a toda la sociedad almeriense a luchar contra los prejuicios, los tabúes y la discriminación que afectan a las personas con enfermedad mental y a sus familias. Este proyecto ha sumado ya el apoyo de numerosos colectivos e instituciones, y desde su puesta en marcha ha sido ya reconocido con el premio a la mejor iniciativa contra el estigma en Andalucía en el año 2014. A través de Almería, tierra sin estigma, se han organizado foros de debate, actividades lúdicas, conciertos, proyecciones audiovisuales o talleres formativos para profesionales de la comunicación, todo con un mismo objetivo, desterrar de la sociedad almeriense el estigma y contribuir a la recuperación y la integración plena de las personas con trastorno mental. Entrega la bandera doña Gracia Fernández Moya, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Recoge la bandera doña Nuria Moro Hernández, presidenta de Bipolares de Andalucía Oriental, general, Bão Indalo Almería. Bueno, con casi el discurso que habéis comentado, me habéis quitado el discurso entero. Bueno, ante todo, buenos días a todos ustedes, ilustres autoridades, asistentes a este evento, compañeros del consejo. Es para mí un enorme honor poder decir estas palabras y, desde la humildad, espero que le haga sentir lo que verdaderamente nos impulsa el consejo. Ante todo, darle las gracias por recibir la bandera de Andalucía, que también la recibimos en nombre del pueblo almeriense, que es el gran protagonista, ya que sin la lucha contra el estigma, la discriminación de las personas con enfermedad mental de sus familiares y allegados y los profesionales que están implicados en su curación, no sería posible. El Consejo ProSalud Mental nació de una idea, idea de don Domingo Díaz del Peral, que sin ella no hubiéramos podido trabajar en la mejora de la atención de la salud mental y de la atención y de las personas que la componen. Las asociaciones que la componen, ya lo ha dicho, son asociaciones de usuarios, son asociaciones de profesionales, son asociaciones científicas, Faisen y la unidad de gestión clínica. Para poner en marcha el proyecto Almería-Tierra sin estigma no podemos tener conciencia de su significado sin entender el estigma social existente, que provoca tanto en usuarios como en familiares miedo, silencio, vergüenza y hasta incomprensión. Tampoco podemos olvidar el aspecto social, de que somos seres humanos y nos relacionamos con otros en el aspecto laboral. Y una cosa tan sencilla como es el acceso a la vivienda o defender nuestros derechos o una atención sanitaria de calidad queda en segundo plano. Todo esto sin olvidar el autoestima, que es uno de los peores problemas que tenemos. Por tanto, y como consecuencia de ello, el 10 de octubre de 2011 se publicó el manifiesto del proyecto Almería-Tierra sin estigma. Proyecto que, dada su trayectoria en el tiempo, desde 2011 hasta ahora, es un proyecto pionero, no solamente en Almería, no solamente en Andalucía, sino también a nivel nacional. Yo, que me muevo a todos los niveles y a nivel nacional, no conocen el proyecto. No existe una cohesión, no existe una conjunción de autoridades, una conjunción de elementos, una conjunción de profesionales, usuarios y familiares que estén dando estas circunstancias a nivel nacional. Ya ha habido muchas adhesiones al mismo, adhesiones tanto de la Universidad de Almería, como de Diputación, como del Ayuntamiento de Almería. Necesitamos más, más adhesiones. Empresarios, empresarios que trabajen con nosotros. Bueno, la presencia también se ha adherido a nosotros, pero necesitamos más, que trabajen con creatividad, que trabajen con ilusión, que nos faciliten medios. ¿Por qué? Porque cuanto más seamos, más lucharemos contra el estigma y la discriminación. En síntesis, ya que ustedes pueden ver el manifiesto por internet y ya le han adelantado parte del manifiesto, existen cinco puntos principales. Uno, la lucha contra el estigma y la discriminación de las personas que tienen problemas de salud mental. Dos, potenciar la atención socialitaria de las personas con trastorno mental grave. Tres, fomentar la participación y empoderamiento de los usuarios. Es decir, que ellos tomen la rienda de su propia vida, que ellos sean partícipes de su propia vida y puedan llevar su vida adelante, en todos los aspectos, social, laboral, de vivienda, que puedan ser ellos mismos. Y ayuda a los familiares, puesto que los familiares son también una consecuencia del problema. Es decir, hay una persona enferma con un trastorno mental grave y los familiares también están afectados. Y, finalmente, este tema es muy sensible, muy sensible porque afecta al tema económico. Y estamos en época de crisis económica. Y hay que ser muy sensible entre estos aspectos, ya que inciden en la salud mental, desde subvenciones y hay que promover con mucha sensibilidad subvenciones a asociaciones y a dotaciones presupuestarias a todos los dispositivos que son objeto de cuidado a los usuarios, ya que todos o casi todos en nuestra vida podemos tener o hemos tenido personas cercanas que han tenido o tendrán un problema de salud mental. Yo puedo decir en la cifra uno de cada cuatro, que está en todos los carteles, pero es que eso es real y nos puede pasar. Finalmente, ya como ella ha comentado antes en la presentación, hemos hecho muchas cosas. Pero lo más importante de todo es que estamos en marcha, estamos trabajando, no paramos de trabajar. Se están haciendo muchísimas cosas con la universidad, con el ayuntamiento. Tenemos logo, tenemos… Estamos en continuos movimientos. El concierto Locos por la Música, el pasacalle, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, es decir, el deporte con Faisén, encuentros con la universidad… Es decir, muchas cosas, pero necesitamos ayuda. Yo les pido desde aquí y desde este púlpito ayuda, que colaboren con nosotros, que nos presten sutilmente y creativamente ayuda. Finalmente, gracias a todos por su atención y, nuevamente, por el premio recibido, que nos da un impulso para seguir adelante con este proyecto pionero, que es –y lo repito de nuevo– Almería, tierra sin estigma, que ya traspasa la frontera y que sitúa a Almería en un mapa importante de lucha contra el estigma y la discriminación de los que sufren una enfermedad mental. Por último, queremos agradecerle –y ya como presidenta del VAO y de la Almería– a don Domingo Díaz del Peral, ya desde hace nueve años que nos conocemos– los convenios de colaboración que hemos firmado, que, gracias a eso, hemos podido sobrevivir como asociación sin subvenciones y sin ningún tipo de aportación de socios. Porque, como ya he dicho, la crisis económica es muy dura, hay otra gente sin trabajo y hemos hecho multitud de cosas –sicoeducación, psicodrama, talleres, conferencias, charlas–, gracias a los dispositivos de la UGC, gracias a sus colaboradores, gracias a todos. Gracias por escucharme y hasta pronto. Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Montoya. Este centro, ubicado en las norias de Daza, tiene como señas de identidad la diversidad y la interculturalidad. Actualmente, tiene matriculados 550 alumnos y alumnas, siendo más de la mitad de origen extranjero, procedente de doce naciones diferentes. El proyecto educativo del Francisco Montoya, determinado por su contexto social, ha sido reconocido a nivel regional y nacional con galardones como el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, o el primer premio a centros docentes que desarrollan naciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, entre otros de igual relevancia. Este proyecto también ha sido objeto de análisis y exposición en múltiples jornadas y encuentros de formación de la geografía española. Es centro embajador de Save the Children en la defensa y promoción de los derechos del niño. Ha organizado el tercer encuentro de mediación escolar a nivel andaluz. Pertenece a la red Escuela Espacio de Paz y es miembro permanente de la mesa local de educación y comunidad de las norias, desde donde participa estrechamente con los centros sanitarios de la zona. El Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Montoya recibe la bandera de Andalucía por el compromiso firme de su profesorado por una enseñanza pública de calidad, por sus buenas prácticas que demuestran que la educación es una herramienta potente contra la desigualdad y por su proyecto educativo basado en el enriquecimiento que aporta la diversidad y la multiculturalidad. Entrega la bandera don Ramón Fernández Pacheco Monterreal, alcalde de Almería. Recoge la bandera don Pedro Lozano Mercado, director del IES, Francisco Montoya. Gracias. 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 Buenos días, consejeras, autoridades, premiados, premiadas y asistentes al acto. Para quien no conozca a el IES Francisco Montoya os diré, como ya se ha dicho en la presentación, que la seña de identidad son la diversidad y la multiculturalidad. Diversidad y multiculturalidad porque en él conviven chicos y chicas procedentes de hasta 14 países diferentes, en los que en un 65% tienen origen extranjero, con una amplia gama de niveles curriculares. Nuestro proyecto educativo, por consiguiente, está enfocado a la atención a la diversidad en todos los ámbitos posibles, en el curricular, en el organizativo y, por supuesto, en el convivencial. Hoy recibimos este reconocimiento con orgullo, pero también con responsabilidad. Estamos haciendo posible que jóvenes de origen extranjero convivan integrados y en igualdad junto al resto de alumnados y ambos alcancen cotas altas de titulación y de continuidad en estudios postobligatorios. Decía Voltaire que la suerte es lo que se sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan. En nuestro centro esa fusión es una realidad. Oportunidad por contar con esa diversidad, lo que ha posibilitado el enriquecimiento no solo cultural o académico, sino también en valores como el respeto, la solidaridad y la igualdad, que nos permite formar íntegramente a nuestro alumnado como persona. Por ello, en nuestro centro desarrollamos una ingente cantidad de planes, proyectos y programas y apostamos por una educación pública de calidad con la ejecución de medidas educativas innovadoras e inclusivas. Hablando de suerte, somos afortunados por contar, cómo no, con un grupo de familias con las que trabajamos en equipo y que en algunas ocasiones, haciendo un símil de aviación, nos han despejado la pista para poder despegar. Y suerte es contar con un equipo directivo y un grupo de profesores y profesoras apasionados, apasionadas, que se involucran al máximo y se sobreponen a la exigencia de su apretado horario, para dar a su alumnado bastante más de lo que le exige el BOJA. Hasta el personal no docente se multiplica por dos, aparentando contar con una plantilla completa. También somos agraciados por contar con el resto de centros educativos de las Norias, el centro de salud, la junta local, el ayuntamiento, nuestra delegación de educación y asociaciones como CODENAP, ANPAS, que desde hace cuatro años ha permitido abrirnos a la sociedad de la localidad a través de la mesa local de educación y comunidad. Concluyo insistiendo en que es una gran suerte contar con todos y todas los que habéis hecho posible esta distinción. Gracias por vuestro esfuerzo y enhorabuena a la comunidad educativa de Elías Francisco Montoya. Asociación Cinejoven 2.0. La Asociación Cinejoven 2.0 nace en marzo de 2014 en Almería, ligada al Festival de Cine y Televisión Cinejoven, su proyecto de referencia, con el objetivo de ofertar a todo tipo de públicos actividades culturales especialmente relacionadas con el mundo del séptimo arte. Jóvenes con experiencia en distintas ramas de la comunicación, la producción, la realización, la fotografía, el diseño, el periodismo o la música forman parte de esta asociación que ha logrado consolidar un festival de cine que en su cuarta edición, celebrada el pasado mes de octubre, congregó a más de 1.500 personas. La formación es otra de las líneas de trabajo de Cinejoven y entre sus nuevos proyectos se encuentra la realización de un taller de cine con la Asociación de Ocio Inclusivo a toda vela. Su empeño por ofrecer desde el asociacionismo y la acción colaborativa actividades de ocio con la cultura como protagonista, demostrando con su labor el lema que los acompaña, que los jóvenes no son el futuro sino que son el presente, hacen a la asociación Cinejoven 2.0, merecedora de la bandera de Andalucía. Entrega la bandera don Gabriel Amat Ayón, presidente de la Diputación Provincial de Almería. Recoge la bandera doña Loles Peña, presidenta de la asociación Cinejoven 2.0. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo, como no, a la Junta de la Junta de la Junta de la Andalucía, que una vez más valora nuestro proyecto y lo hace merecedor de una distinción que, sin duda alguna, nos enorgullece como jóvenes andaluces. Gracias también a todas las instituciones que se dan cita hoy aquí en el Teatro Apolo y, en especial, a la delegada Gracia Fernández, a Paqui Serrano, Ramón Soto y a nuestro alcalde, Ramón Fernández Pacheco, por confiar en nosotros como profesionales y ver más allá de nuestra edad, que poca gente lo hace. Desde que nos liamos la manta a la cabeza y creamos la asociación Cinejoven 2.0 en Almería, este teatro, el Apolo, se ha convertido en nuestro cuartel general, en la casa de nuestro Festival de Cine y Televisión, que va a celebrar ya su sexta edición, por lo que estar hoy aquí arriba recibiendo esta bandera es todavía más especial. Hace dos años que nos dimos cuenta de que el audiovisual, aparte de ser nuestra profesión, era un vehículo de inclusión excepcional, capaz de fomentar las capacidades de las personas, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales. Por ello, emprendimos el objetivo de formar a jóvenes con discapacidad intelectual como técnicos audiovisuales. Tiempo después, podemos decir orgullosos que somos profesores de una veintena de jóvenes procedentes de las asociaciones a toda vela y a salsido, que han conseguido convertirse en lo que ellos querían, en directores, guionistas y productores amateurs con sus primeros cortometrajes ya a las espaldas y con una lección más que aprendida, que nadie te diga jamás que no puedes conseguir algo. No quiero perder esta oportunidad que me brindáis hoy aquí para expresar, como mujer joven y emprendedora, que no me canso de defender la idea de que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y venimos atuchando muy fuerte con el objetivo de encontrar nuestro sitio. Estoy convencida de que la sociedad ha de mirar a su alrededor y ver la cantidad de jóvenes preparados, profesionales de todos los sectores, que buscamos demostrar nuestra valía en este mundo de mayores. Creo que es el momento de que se nos escuche y se nos deje demostrar justo eso, que es nuestro momento. Por último, y ya termino, agradecer a los primeros mecenas que tenemos los emprendedores, a nuestros padres. Gracias a todos los padres de las personas que componemos la Asociación Cine Joven 2.0. Gracias por creer en nosotros, por apoyarnos cuando las cosas no van tan bien, que sucede bastante. Y sobre todo, gracias por aguantarnos, que también es un poco complicado. Hablo en nombre de todos cuando digo que es un orgullo ser vuestros hijos. Y por supuesto, gracias a mi equipo. Gracias de corazón a todos vosotros. Gracias a los que estáis aquí y a los que no pueden estar porque están profesionalizándose aún más lejos de casa. Gracias por creer en este proyecto de locos, por creer en mí y por conseguir que chavales como Aitor, como Paqui, Adrián, Ginés o María Jesús hayan encontrado su mejor expresión en el mundo del cine. Luchar por los sueños con vosotros de la mano hace que este viaje sea único. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de las insinnias de Andalucía. Juan Torreblanca Martínez. Juan Torreblanca Martínez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Almería, ha desarrollado su trabajo investigador principalmente en el Valle del Almanzora y la Sierra de los Filabres. Destacan los trabajos llevados a cabo junto a Eusebio Rodríguez Padilla sobre las consecuencias de la guerra civil en Serón, Tíjola, Olula del Río, Sierra y Suflí, las publicaciones y artículos sobre el movimiento obrero en la cuenca minera de Serón y Bacares. Y ha participado en la exposición y catálogo de la Almería Insólita, el legado fotográfico de Gustavo Gilma y en los contenidos expositivos del Centro de Interpretación de la Minería de Sierra de los Filabres, del Parque Forestal de las Menas, entre otros muchos. El patrimonio documental que nos ha dejado Juan Torreblanca, fruto de una rigurosa investigación historiográfica, ha contribuido a romper el silencio sobre la guerra civil y sus consecuencias en esta comarca, con el principio de justicia universal que reclaman los familiares de las víctimas, anteponiendo los valores de la memoria histórica al olvido y por haber puesto en valor el singular patrimonio minero de la Sierra de los Filabres, símbolo de identidad colectiva en esa etapa de nuestra historia. Entrega la insignia don Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno de España en Almería. Recoge la insignia doña Gracia Pozo Oyer, viuda de Juan Torreblanca Martínez. Gracias. 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 Bueno, pues, no sé si vamos a ser capaces hoy de decir unas palabras. Gracias. Lo que vamos a decir, lo vamos a decir desde el corazón, porque ya en la presentación, pues, ha hablado algo de Juan y, además, la historia, pues, de alguna manera, se encargará del reconocimiento del trabajo y de la labor que él ha hecho, quizás desde pequeño. Era un gran entusiasta de la zona, de nuestra comarca, de nuestra provincia y sentía un gran amor por Andalucía. Vamos a intentarlo, mi hijo y yo. Gracias. 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 En nombre de mi madre, de mi abuelo y mío, quiero dar las gracias a las personas que han considerado a mi padre merecedor de esta distinción, así como a la Junta de Andalucía y, especialmente, a sus representantes en Almería. Aunque hoy es especialmente triste para mí, me siento muy orgulloso de ser hijo de Juan Torreblanca Martínez, mi padre. Gracias. 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 Antonio Gázquez Espósito. Antonio Gázquez Espósito, uno de los maestros restauradores más prestigiosos y reconocidos de Almería, nació hace 62 años en Tabernas y, en su pueblo, en la cocina del Centro Formación Restauración de las Heras, que dirige desde 1973, es donde desarrolla todo su amplio conocimiento y articulinario, que va desde la cocina tradicional a la Mediterránea hasta la nueva cocina española o la cocina de autor. Es coautor del libro de ESO, Inglés, Lengua y Matemáticas en la cocina tradicional de Almería y ha participado en el proyecto de la Junta de Andalucía, Tierra Culta, en la recuperación y fusión de las cocinas andalusí y magrebí. Sus guisos han llevado los sabores de la cocina de Almería a certámenes gastronómicos celebrados en varios países europeos y enriquecen también diversas publicaciones. Su aportación ha sido reconocida a lo largo de su dilatada carrera y ha recibido, entre otros, el Premio al Mejor Alimento, elaborado con aceite de oliva a su tomate frito de autor y a su pisto natural, o el Premio Andalucía a la calidad certificada. La Junta de Andalucía reconoce a Antonio Gázquez por su conocimiento profundo de la cocina, desde sus raíces históricas, su evolución y la aplicación de nuevas técnicas, lo que le permite presentar un producto elaborado con el sabor de ayer, sin estar exento de las aplicaciones más vanguardistas de la alta cocina. Entrega la insignia don Miguel Ángel Tortosa López, delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería. Recoge la insignia don Antonio Gázquez, expósito. Gracias. Aplausos. Aplausos. Excelentísima consejera del Gobierno andaluz, ilustrísimas autoridades, premiados, señoras, señores, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Junta de Andalucía el reconocimiento que he recibido en mi tierra, una distinción inesperada que recibo con enorme gratitud. Igualmente, mi más sincera felicitación a todos los compañeros distinguidos también en este día de Andalucía por sus trayectorias y aportaciones en beneficio de nuestra querida Almería. Sinceramente, cuando recibí la noticia a través de la llamada de la delegada de Gobierno y tras la sorpresa inicial pensé realmente qué he hecho yo para ser merecedor de esta distinción, pues verdaderamente he dedicado toda mi vida a hacer y enseñar lo que más me gusta, la cocina. Para mí la cocina es el lugar de los sabores, las sustancias, secretos, olores, matices. Es mi laboratorio particular, mi refugio y es un sitio de creación, pero sobre todo la cocina es un lugar para las emociones. Hablar de cocina es hablar de emociones y hoy es un día de emociones para mí. He dedicado toda mi vida cocina a practicar y enseñar a través de los innumerables cursos que he impartido, en ellos todos los sistemas de cocina que actualmente se trabajan en la restauración tradicional, internacional, mediterránea, nueva cocina española, cocina de autor, cocina de vanguardia, cocina molecular, pero siempre desde la libertad de la creación y sin sentir la presión del crítico, solamente buscando nada más que la felicidad de cualquier comensal en la mesa. Fruto de todo esto decidí apostar por lo nuestro, como así se refleja en las publicaciones que he puesto a disposición del gran público. La cocina tradicional ha sido mi fuente de inspiración y me ha servido para innovar en técnicas, respetando siempre el producto para conseguir el resultado esperado. Además, en una tierra como la nuestra, donde vivimos rodeados de una despensa gigante, repleta de materias primas y productos de máxima calidad, creo que es casi imposible no hacer buena cocina. Por ello, poder dedicar toda mi vida a lo que más, o sea, poder dedicar toda una vida a lo que más te gusta, poder compartirlo con los demás y además que te reconozcan por ello, es la máxima felicidad que se puede esperar. Reconocimientos como el de hoy, aquí en Almería, no hacen sino confirmarme aún más en que ha merecido la pena dedicar tantos años, tiempo y esfuerzo a mi querida cocina. Quisiera dedicar esta distinción a todas las personas que a lo largo de mi vida profesional me han acompañado, amigos de profesión que siempre han estado ahí, y a una persona muy especial que creyó en mí para su proyecto de quinta gama en la Jergaleña y que hoy se encuentra fuera de España, lo que le impide acompañarme como sé que le hubiese gustado. Mi buen amigo Pedro Caparrós, que por cierto esta mañana recibía una llamada desde París a las nueve de la mañana, cinco grados bajo cero, y me daba la noticia de que nuestras confituras de hortalizas de Almería se habían posicionado en el mercado francés de muy buenas maneras. Así que felicidades a Pedro por su gestión. En este momento también quiero agradecer de nuevo a mi amigo Pedro Caparrós por quererme tanto y ayudar y apoyar a mi mujer en un momento muy difícil de mi vida. A mi amigo doctor Bonetti, la gastronomía hizo que nos conociésemos, y desde ese momento de impacto en mi actuación, la asociación que usted preside, amigos de la buena mesa, siempre han apoyado con especial entusiasmo mi forma de trabajar. Pero mi más profundo agradecimiento es por nuestra amistad y de no haber sido, perdón, por su rápida y sabia actuación en mi accidente, hoy no estaría recogiendo este premio. A mi mujer, por soportar tantas horas de ausencia y quererme tanto, también decir que en mi proyecto gastronómico en la sombra ha sido fundamental, ya que al final de ella, ella ha puesto las últimas notas y detalles para redondear mi trabajo. Gracias también a mis hijos y mi familia por su compresión, apoyo y generosidad, especialmente a mi hija que me adora. A mi compañera de trabajo, amiga Mabel, por todo lo que nos aporta con su exquisito comportamiento y buen hacer. Gracias, Mabel. También a mis equipos del restaurante, la jerealeña y demás empresas del grupo, a todos gracias por el cariño con el que me tratáis. Y no sería correcto si no agradeciese en este momento a mis amigos Pachi y Antonio Segura su incondicional apoyo, colaboración y amistad en toda mi trayectoria profesional. A Ebaldo y María del Mar por su generosidad y ayuda en el momento más difícil de mi vida. Y para finalizar, reiterar que para mí es un verdadero honor recibir este reconocimiento a toda una vida que me otorga el Gobierno con motivo del Día de Andalucía en Almería. Días como el de hoy me animan y alientan para renovar con más fuerza e ilusión mi compromiso y seguir luchando por un futuro mejor para nuestra tierra en la nueva vida que hace poco comencé de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Santiago Sánchez Porcel. Santiago Sánchez es ejemplo de mujer del medio rural, emprendedora y luchadora. Inicia su actividad agroganadera en el año 2000 con la compra de caprino y ovino y el cultivo en chiribel y vélez rubio de unas 100 hectáreas de terreno. Su explotación ganadera en el ciruelo tiene en producción ecológica 700 ovejas de la raza segureña, con un producto muy valorado por el consumidor, el cordero segureño, cuya calidad diferenciada ha sido reconocida por la Unión Europea con la Indicación Geográfica Protegida en 2013. Hace dos años inició una actividad de turismo rural, las Rutas del Cordero Segureño, en la que, además de mostrar la forma de vida rural desde el punto de vista de la historia, la cultura y la conservación del medio, promociona este artículo ecológico que en la comarca de los Vélez producen ya 22 ganaderos y ganaderas. Santiago Sánchez es una persona de referencia en la comarca, forma parte activa de su tejido social y empresarial y pertenece a numerosas entidades como el Grupo de Desarrollo Rural de los Vélez, la Fundación para la Agricultura Ecológica, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra María los Vélez, la Asociación de Mujeres Rurales de Almería, secretaria de la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de los Vélez, secretaria de la Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de los Vélez, Alto Almanzora y Altiplano Granadino, entre otras. Por su ejemplo de emprendimiento, su excelencia en el trabajo y la gran labor desarrollada en el medio rural, la Junta le concede la insignia de Andalucía. Entrega la insignia doña Francisca Fernández Ortega, delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Almería. Recoge la insignia, Santiago Sánchez Porcel. Excelentísima señora consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Excelentísimos señores diputados nacionales, autonómicos y provinciales. Ilustrísima señora delegada provincial de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ilustrísimos señores delegados provinciales de las consejerías de la Junta de Andalucía. Ilustrísimos señores alcaldes y concejales, autoridades todas, señoras y señores, buenos días a todos. Lo primero de todo quiero agradecer a la Junta de Andalucía, a través de la delegación del Gobierno en Almería y a todos aquellos que han hecho posible que hoy esté aquí recogiendo esta insignia, conmemorando el día de nuestra tierra, que para mí es un orgullo y supone un impulso y una fuerza para seguir adelante, haciendo aquello que me gusta y en donde me gusta, en mi tierra, en Los Veles, uno de tantos bellos rincones que tiene Andalucía. Créanme, recibir un premio por un trabajo realizado en el campo como ganadera y agricultora, cuando apenas se ha valorado y reconocido este trabajo, siendo el mismo la base de nuestra supervivencia, eso, permítanme la expresión, es una pasada. Mis padres me inculcaron el amor por el campo y siempre tuve claro que quería seguir trabajando como ellos y que quería hacerlo donde ellos, en mi tierra. Desde que me incorporo como joven agricultora a finales de los noventa, ha sido una lucha constante y siempre hacia adelante para obtener no solo un producto de calidad, sino también por poner en valor el trabajo invisible de la mujer rural en el campo, a la vez que ir emprendiendo, innovando y diversificando mi actividad. En estos tiempos de cada vez más intolerancias alimentarias, alergias y demás enfermedades relacionadas con nuestra alimentación, se hace necesario producir alimentos de calidad y ecológico, y ese ha sido mi objetivo en los últimos años. Ese y el crear un producto turístico, integrando los diversos aspectos del rico patrimonio de nuestra comarca, promocionando una ganadería y un turismo rural sostenible. Un día, en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra María Los Vélez, me levanté y dije –todavía tiemblo a recordarlo–, yo tengo un sueño. Y los sueños, oye, pues eso tienen, que se cumplen a veces. Hoy aquí quiero agradecer a personas que han sido claves para llevar a cabo este proyecto. A Salvador Parra, director conservador en aquel momento del Parque Natural. A Dismar Rós, su presidente, y a Mar Molina, técnico para el desarrollo sostenible de ese parque, que creyeron en mis sueños. A mi amiga Cati Casanova, por estar siempre conmigo desde los inicios. A mis amigas y compañeros de la asociación Muévete, que tanto me han ayudado y que jamás, perdón, y que juntas perseguimos el empoderamiento y el emprendimiento de nuestros jóvenes de la comarca. A todos mis compañeros de la asociación Albelal, otro macrosueño emocionante. Al equipo más que técnico humano que tenemos en nuestra oficina comarcal agraria de Los Vélez, por esa labor de impulso hacia las nuevas generaciones y su esfuerzo por una mejor formación en la agricultura y ganadería, así como información de todas las medidas de ayudas que en estos momentos se concretan en el PDR. Algunas de ellas son vitales para la supervivencia en el campo, como la medida 4, que hace referencia a la inversión en activos físicos o los antiguos planes de mejora. A la medida 6, desarrollo de explotaciones agrícolas a empresas agrarias y también a la medida 11, destinada a la producción ecológica con el fomento de sistemas productivos respetuosos con el medioambiente. Sé del esfuerzo de la Consejería de Agricultura, dotando con 90 millones de euros en 2015 para ayudar a cerca de 1.600 jóvenes a seguir con el relevo en el campo, pero es insuficiente, ya que muchos de ellos se han quedado fuera, casi otros tantos. Así que, aprovechando que hoy tenemos aquí a nuestra consejera, que, por cierto, me consta que se interesa a pie de campo de nuestras problemáticas. De hecho, yo tuve el honor de recibir su visita a mi explotación interesándose por todo. Pues eso, insto a todos los actores que intervienen en el desarrollo rural que reivindiquemos ante el Gobierno central que al menos aporten el mismo esfuerzo económico que la Junta de Andalucía. Ello servirá para que estas medidas lleguen a un mayor número de explotaciones y pymes andaluzas que se han quedado fuera. Y, cómo no, agradecer a mi familia su paciencia y su amor incondicional. Hoy expreso mi emoción al ver que mi hijo Adrián y mi ahijado Jonathan van a seguir el relevo de sus padres en el campo. A todos ellos les dedico este premio y, en especial, a cuatro mujeres sabias y valientes, claves en mi vida, que, a pesar de que ya no están conmigo físicamente, me siguen guiando cada día. Parte de cada una de ellas habita dentro de mí, a mi abuela Filomena, a mi madre y mis dos hermanas mayores. Para finalizar, permítanme hacerles una reflexión. Pienso que es importantísimo que se siga teniendo sueños, luchando por ellos y sonriendo, en especial las mujeres, pues somos cuidadoras del territorio, fijadoras de población y educadoras hacia la igualdad. Dentro del sector primario, que aún a día de hoy sigue siendo tan masculinizado, la mujer rural es un ejemplo de capacidad, emprendimiento y valentía para afrontar retos y dificultades. Como dice una famosa cita, no hay que derribar nuestros sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. Mis más sinceras felicitaciones a todos mis compañeros. Gracias a todos ustedes por escucharme. Viva nuestra provincia y viva Andalucía. Julio Visconti Merino. Julio Visconti Merino, de Ascendencia Italiana, nace en Fiñana en 1921. Su formación artística se inicia en la Escuela de Artes y Oficios de Almería. Posteriormente, continuará sus estudios de bellas artes en Madrid y allí se interesará por la escultura. Más tarde, su espíritu inquieto le lleva a viajar por Europa, en donde ensancha su formación con el estudio de otras artes y, de un modo especial, la acuarela, que a la postre marcará toda su trayectoria artística. Una trayectoria reconocida en España y en el extranjero con numerosas distinciones, como Lindalo de Oro, Hijo adoptivo y privilecto de Guadix, Premio Jesús Percebal, Mejor Acuarelista del Año, Uva de Oro de la Casa de Almería en Madrid, o el merecido homenaje de Almería en 2004, con una exposición retrospectiva de su obra, una obra marcada por la luz, el manejo de las proporciones y de las leyes de construcción. La Junta de Andalucía reconoce al artista que ha plasmado en sus lienzos la mejor composición artística, equilibrada y poética de nuestra tierra a través de una sabia conjugación de la luz mediterránea de Almería, su color y de su mar. Entrega la insignia doña María Belcarmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Recoge la insignia Julio Visconti Merino. Gracias. Bueno, ya no falta más que dar las gracias por las inmerecidas palabras. y de la consejera, la señora consejera. En mi currículum, en amplio currículum como pintor, siempre me ha faltado un premio de Andalucía como tal, porque tengo, de puntos andaluces tengo, tengo el de Fiñana, el de Roqueta, el de muchos sitios andaluces, pero como tal, como andaluz de Almería, de Almería Capital, del Ayuntamiento de Almería. Tengo premios puntuales, pero como premio de Andalucía me faltaba en mi currículum. Digo, hombre, ¿cómo me falta a mí si el Guadalquivir empieza, sale de Almería? Así que doy las gracias a la señora consejera, a la delegada del Gobierno y a todos los que han influido para que me den este premio a mí. Me siento muy feliz y muy satisfecho. Muchas gracias. Aplausos Finaliza el acto con el himno de Andalucía interpretado por doña Marta Sánchez Suárez, soprano y profesora de música en el Instituto de Enseñanza Secundaria Fuente Nueva de Elegido. Acompañaba la guitarra por don Luis María González Parra, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Almería. Queremos dar las gracias también a la unidad de estancias diurnas con terapia ocupacional Javier Peña por los recuerdos realizados a todos los premiados. Muchas gracias. Aplausos 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 Y la pinta, y la pinta. 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 Y la pinta.